¡Principiamos! Ejecutivo que hace corbata Suavecito los bastidos Aquel de rastaciel de rulito Suavecito los bastidos Aquel que tiene esos ojitos Suavecito los bastidos Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Y tener toda tu atención Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Y tener toda tu atención ¡Mi reina! Aquel que ahora niega y reniega Suavecito no ha vacío Aquel que tiene el alma en pena Suavecito no ha vacío La niña dulce, la niña infanta Suavecito no ha vacío La más llenita de vida grata Suavecito no ha vacío Suave, suave, suavecito no ha vacío Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito no ha vacío Y tener toda tu atención Suave, suave, suavecito no ha vacío Quiero llegar a tu corazón Suave, 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 suavecito no ha vacío Suave, 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 suave- British Y tener toda tu corazón Suave, 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 los pesitos no ha vacío Suave, 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 los pesitos no ha vacío